En el tema de la Chisincla, quiero decirles que estuvimos hoy por la mañana buscando analizar y reconocer el trabajo, por supuesto, de los amigos brigadistas que están allá trabajando con mucha fuerza, informarles que el día de ayer había 10 incendios, hoy hay dos, los cuales ya están controlados, que hay un gran trabajo en ese aspecto, que la Secretaría de Gobernación estará dando seguimiento por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, y bueno, hay que hacer un gran reconocimiento a estos hombres.